Y nuestro amigo Gerardo Sánchez de Ecatepec nos habla para comentarnos alguna historia. Gerardo, buenas noches amigo, bienvenido. Hola Rubén, ¿cómo estás? Bien, mi querido Gerardo, esperándote mi amigo, esperándote para que nos cuentes algo, así que nos dejen fríos. Yo ya, anteriormente ya me había comunicado, ya había platicado la historia de unos amigos que por ahí estuvieron, pero hay una que sí yo que viví, pero es sorprendente. A ver, ¿qué pasó mi querido Gerardo? Adelante, vamos a escuchar la historia. Mira, estoy hablando de hace unos cinco años, yo trabajaba en una empresa de logística, estaba como de chofer, y fui a hacer una entrega a la ciudad de Guadalajara. Por ahí yo había escuchado, de que a ti te interesaba escuchar algo relacionado a lo que pasa en carretera. Claro, claro, sí. Este, bueno, en esta ocasión, este, yo iba, estaba como a unos cinco o cuatro kilómetros para llegar a lo que es San Juan de los Lagos, y este, empezó a llover, de esas famosas lluvias, no sé si te ha tocado, que cuando vas manejando como, como que se abre una cortina. Cierto, cierto. Y se ve impresionante. ¡Oh! ¡Qué miedo! Fue, fue casi un diluvio, el cual, este, como yo llevaba una camioneta de tres y media, pues, este, por cuestión de seguridad, tienes que reducir la velocidad. Entonces, lo que a mí me pasó fue que cuando ya se empezó, cuando se hizo fuerte el aguacero, ya bajé yo la velocidad, y en eso, a los cinco minutos, de repente un señor me empieza a hacer la señal de que, que me parara yo pensando en que, o sea, a lo mejor había pasado un accidente, y, este, entonces ya me paro, el señor se veía que estaba totalmente empapado, no tenía, no se estaba protegiendo con nada, y nada más me dijo, o sea, que si le pueda yo echarle la mano en llevarlo. Al primero me preguntó hacia dónde iba, y yo le dije, mire, yo voy a, a Guadalajara. Dice, habrá forma de que me puedas echar la mano y darme un ride. Yo voy a la entrada de Guadalajara, casi a la altura de donde está la central camionera. Digo, sí, subas y no hay ni un problema. Entonces, el señor sube, e hice yo el intento de proteger el asiento, como veía al señor que estaba todo empapado, este, yo lo quise proteger, pero ya no me dio chance, pues ya se subió el señor, se sentó, y ya arranqué. De ahí de San Juan de los Lagos hasta la ciudad de Guadalajara, no paró de hablar el señor. Siempre hablaba de las lluvias, de que siempre era peligroso, de que había que tener cuidado, que siempre había accidentes, que todo conductor debía estar preocupado. Y cuando yo, en el momento, hacía intentos de voltear a verlo, como que su cara, ¿cómo te puedo explicar, Rubén? Como si se veía su cara como de, como de tercera dimensión. O sea que tenía varios movimientos, y yo me sacaba ahí, onda, pero el señor hable, y ya hable, y ya ve, se veía que temblaba por, por lo empapado que estaba, cotorreamos, sonreímos, y todo. Lo sorprendente, Rubén, fue, que casi al llegar al destino donde el señor se iba a bajar, me dijo, ten mucho cuidado, porque en esta zona, hay muchos accidentes, que Dios te cuide y te proteja, y no se te olvide, esta plática tan hermosa, que tuve contigo. Digo, señor, ok, perfecto, no, ten usted cuidado. En el momento, que abre la puerta, para bajarse, me extiende la mano, pero ya no me quiso saludar, simplemente me dijo, gracias, que tengas buen camino. Y dije, ahora, ¿qué onda? ¿Qué buena onda de esta persona? Claro. Sin conocerlo ni nada. A la hora que me arranco, hago el intento de ver por uno de los espejos retrovisores, y veo cómo se va desvaneciendo la persona. Wow. En ese momento me dio un escalofrío, y dije, wow, es increíble que haya sido esto, una aparición. Me paro, me freno, bajo, y ya no vine a nadie. Ya no estaba, no estaba. Yo imaginándome que a lo mejor, en ese momento lo había soñado, pero no. O sea, el señor, realmente se desvaneció. Sí, señor, sí, sí. A la hora que regreso a la camioneta, y me subo y arranco, el asiento, Rubén, seco. O sea, no estaba mojado. Claro. Entonces también quedé ahí sorprendido. Dije, bueno, ¿qué habrá querido decirme este señor? ¿O qué? A los tres kilómetros adelante, un accidente, Rubén. Ah. Pregunto, o sea, estaba totalmente tapada la pista, no se podía pasar. Y pregunto, y me dicen, tiene tres minutos que acaba de suceder el accidente. En el accidente. Me da a entender de que esta aparición me previno del accidente. Eso es lo sorprendente de de esto que me sucedió hace. Te detuvo, querido amigo, en el trayecto, o sea, al punto del accidente, si no te lo has encontrado, si no se te ha aparecido, si no tuviste contacto con él, pues segurito que tú también tendrías el accidente, amigo. Bueno, sí, exactamente. Eso es lo que... Ya cuando yo llegué, porque lo que yo tenía que entregar, lo iba a entregar al otro día. Claro, sí. Pero al hotel que yo llegué, toda la noche no pude dormir pensando en esas cosas. Claro. Esta alma que se me apareció, buena. Claro. Y sorprendente, o sea, increíble de que me haya protegido. Sí, como dijiste, se apareció, me detuvo tantito en el camino, y eso fue suficiente, esos tres minutos fueron suficientes como para que no llegaras al accidente, o te tocara el accidente, siento que tú fueras uno de los accidentados. Afortunadamente no, mi querido Gerardo, todavía no te toca, todavía no te toca. Ya salió, todavía no. Claro que no, mi querido amigo. Qué interesante. Todavía tengo algunas por ahí. Claro. Yo creo que por cuestión del tiempo y de tu programa, pues no. Gracias. Hay que dejar. A los demás, ¿verdad que sí? Que expongan también su caso, mi querido Gerardo, pues te agradecemos mucho amigo que hayas iniciado este programa con esta impresionante historia que por más que le busques, de dónde encontrarás. Estamos acostumbrados a cosas de terror, terror y espantos y todo, pero siempre hay almas buenas también en la vida de todos los seres. En el camino, claro, te encuentras de todo en el camino, mi querido Gerardo. Sí, sí. Yo te agradezco mucho, mi amigo, gracias por haber llamado. Sí, muchas gracias, Reben, por haberme escuchado. Estamos en contacto. A tu programa. Gracias. Y que sigan adelante. Gracias, mi querido Gerardo. Pasa bonita noche y no te digo que ahí nos vemos, no, tienes que quedarte a seguir escuchando las historias, ¿eh? Claro que sí, aquí estamos. Ándale, mi amigo. Bonita noche, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego. Siguiente llamada, ¿dónde está? Es la misma, es Ceci, Ceci Zamora. Buenas noches, amores. Buenas noches, Ceci. Bueno. Bueno. Hola, Ceci, buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenida, mi amigo. Sí, sí, claro, 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 te escuchamos. ¿Qué pasó, Ceci? ¿Qué nos cuentas? Le cuento que hace dos años atrás, este, mi hija tuvo un bebé. A raíz de eso, ella sentía que la perseguían unas miradas, unas miradas. Está la embarazada y lo que resta del embarazo, no siente ella nada, ni mira nada, ni percibe nada. Se alivia, tiene al bebé, a los meses de nacido, dos meses de nacido, con el primer bebé, se lo jalaron de la cama, y empezó a ver un niño, o sea, como un niño, como un monito, nunca le envió la cama. Sí. Hola, Ceci, ¿a poco se cortó? Bueno, bueno, Ceci, Ceci Zamores, no está con nosotros, Ceci, parece que se nos ha cortado, a Ceci, a ver, en espera, vamos a esperar, por favor, adelante, por allá, por allá, mis queridos amigos. Unos momentitos. Así es. Y mientras aprovechemos para mandar saludos de los que ya se están reportando, y fíjate que nos están mandando, ¿de qué parte nos saludan? Brandon Márquez, de Tulancingo Hidalgo, Braulio Humberto, de Coahuila, Marcela Garza, desde Monterrey, igual que Oscar Ornelas, Ulises Daniel Silva, nos dice saludos desde Uroapan, Michoacán, Luis Alberto Guzmán, desde La Paz, Baja California Sur, Cristian Michel, desde Tepcamac, Estado de México, saludos para todos ustedes. Gracias, gracias Carbelita, Ceci Zamores, perdón, se cortó la línea, Ceci. Sí, ¿me está ahí? ¿En qué nos quedamos? Sí, ¿nos quedamos en qué? De que el niño, ¿verdad? Sí. Veían que el niño, le trataron de quitar al niño, al recién nacido de dos meses, sí. Sí, así es, entonces nosotros le rezamos al bebé, y el niño resultó con unos arruñones en las piernas. Ya. Empezamos a rezar, echar agua bendita en la casa, por no saber qué es lo que estaba sucediendo. Mi hija dormía, son literas, dormía ella, y mi otra hija fue la que miró, y un niño se subió, fue cuando pegó el grito al niño, y sucedió esto. A raíz de eso, por arte de magia, desaparecieron los arruñones, siguieron sucediendo cosas, que de repente azotaban la puerta, mi hija es la que percibía más, y siempre ha percibido ya más las cosas. Uh-huh. Transcurrió el tiempo, y siguen pasando cosas raras, que cuando no, el niño llora, se asusta, tenemos una perrita que de repente le ladra a alguien, y no hay nadie. Uh-huh. Uh-huh. En la noche, bueno, pasó el tiempo, mi hija se vuelve a embarazar, y ella dice que siempre que duerme, siente que una mirada muy pesada, voltea y no es nada. Uh-huh. Se alivia del segundo bebé, que es el que actualmente, ahorita tenemos, de dos meses. Uh-huh. Uh-huh. Y están pasando otra vez cosas raras. Uh-huh. O sea, mi hija ya miró un, como un duendecito que se metió, dice ella que miró como un monito, Uh-huh. meterse abajo de la cama. Uh-huh. El niño empezó a llorar, y no se quiso bajar de la cama. Uh-huh. Al día siguiente por la mañana, Uh-huh. La niña, yo la traigo con una pulserita color rojo, Uh-huh. Un ojito, que le llamamos aquí. Cierto. Le quitaron la pulserita, y la pulserita amaneció a un lado de la, de la cabecera de la niña. Uh-huh. O sea, la pulserita nadie se la pudo haber arrancado, porque la pulserita estaba adaptada para el, la mano de la, para la muñequita de la niña. Sí. Entonces, este, mi esposo, el otro día, vinieron también a visitarlo. Uh-huh. Una muchacha traía a un niño, pero él no la conocía a la muchacha, y resulta que él miró dos niños. Entonces, cuando se iba la muchacha, que dicen, bueno, ya me voy, me despido. Uh-huh. Trató de despreciar a mi chiquita, y el otro niño, no te lo vas a llevar. ¿Cuál otro le dijo? No, le dijo, si hay que haber que se metió un niño al cuarto, y nada más en la, en la, en el cuarto de las muchachas, es donde está pasando cosas raras. Sí. El bote del agua, de repente, como si estuvieran agarrando agua. Uh-huh. Entonces, la loza, de repente se mueve, las puertas las azotan, y yo en realidad, yo como mamá, nunca he mirado nada, más que una vez sentí, que se sentó alguien en mi cama. Uh-huh. Pero, volteé y no era nadie. Ya. Uh-huh. Fue lo, es lo único que, que yo he percibido. Claro. Pero bien más, es con la, con la muchacha con la que acaba de tener al bebé. Así es. Obviamente, tiene dos meses el pequeñito, el segundo, ¿verdad? Sí. El primero, ¿ya qué edad tiene? Ya tiene dos años. Dos añitos. y lo curioso de esto, Ceci, es de que es a los dos meses. Así es. O sea, dos meses el primero, a los dos meses el segundo, comienzan a ocurrir, ¿verdad? Fenómenos, cosas muy raras en la casa, ya nos explicó Ceci, con lo que se presenta, y que, pues esto, la verdad, es aterrador, Ceci, la tranquilidad, obviamente no está presente en casita. Así es. Ahora, ¿cómo se llevan ustedes, bueno, la mamá de los pequeños, ella es casada, ¿verdad, Ceci? Sí, es casada. Es casada. ¿Cómo es el ambiente en casa? El ambiente, pues es normal, puede ser que es normal, porque en la mañana todos salimos a trabajar, ella es la única que se queda en casa con los bebés, pero vive ella conmigo, o sea, salimos a trabajar todos, mi esposo, yo, mi otro muchacho, o sea, todos salimos a trabajar, y es la única que se queda aquí, en casa. El ambiente es óptimo, Ceci, todos se llevan bien. Así es. Todos se llevan bien, son trabajadores, participativos, y todo eso, en una determinada hora, salen todos, o cada uno de ellos, a cumplir con su obligación laboral, se queda solita la pequeña, bueno, es un decir, ¿verdad? La pequeña. Es un decir, y entonces, ahí es donde, están pasando estas cosas raras. ¿Qué sería lo más recomendable para hacer en esto? Usted, mi querida Ceci, conocerá a alguna persona allá en los Mochis, Sinaloa, que pudiera platicar con ella, sin que haga nada, sin que haga nada, únicamente la entrevista, con esta persona, que pudiera ayudarles, a salir de este embarazoso tema, situación, ¿Usted conoce a alguien? No conozco a nadie, la verdad. No conoce. La verdad que no, porque aquí mi círculo, haga de cuenta, pues yo soy de Jalisco, aquí estoy, nada más de mi trabajo, a mi casa, a mi casa, a mi trabajo, no me rodeo con gente que no, con los vecinos, en el caso, buenos días, buenas tardes, buenas noches, hola, y ahí es todo. Claro, claro, claro. Usted se debe a su trabajo, y a su casa, Ceci. Sí, así es. ¿Verdad? Alguno no cambia para nada su rutina, obviamente, pues no, no, no tengo roce con nadie, Ceci, vamos a tener que platicar con alguien, con alguien, hay que buscar alguna persona que pudiera ayudar, como le repito, sin hacer nada, porque ese primero, lo que se debe hacer es una entrevista, y contar todo lo que sucede, y usted se va a dar cuenta, si esta persona conoce, ¿verdad? Ajá. De lleno, el ámbito de lo paranormal, que son fenómenos que están sucediendo en casita. Así es, porque yo sí quiero que me ayuden, porque las personas no son normales, lo que está pasando aquí, y ya temo por los niños, por los bebés. Claro, claro, claro. Ahora, a los pequeñitos no me los han atacado, no me les han hecho nada. No. ¿Verdad? Afortunadamente. Lo único que pasó fue a la niña, que le quitaron la pulserita de su mano, se la quitaron a un lado, y es todo. Eso ha sido todo, pero no me los han golpeado, no me los han, no me les han dejado marcas en su cuerpo. Hasta el primer bebecito, unos araños, pero como dice usted, como por arte de magia, desaparecieron. Así es. Ceci, vamos a esperar el tiempo. Ahora, el último evento que se presentó en la familia, o con los pequeños, ¿hace cuánto tiempo fue esto? Fue antier. Antier, ¿no? Antier. Sí, es muy reciente esa situación. Está reciente, sí. Así es. Bueno, vamos a platicar, vamos a buscar a alguna persona, Ceci, y vamos a esperar, pero sí, le voy, por favor, a comentar de que no se olvide usted de las oraciones. Esos son escudos, escudos muy potentes que ayudan a que la gente ya deje, de pasar por lo que está pasando. Así es. Muy bien, Ceci. Entonces, esperamos su llamada, por favorcito. Ok, gracias. Saludos y buenas noches, Ceci. Muy buenas noches, gracias. Gracias, hasta luego. Seguimos con las historias, ahora presento a Elías Mondragón de Atlacomulco, Estado de México. Buenas noches, Elías. Hola, señor, buenas noches. Bienvenido, muy bien, ¿y tú qué tal, mi querido Eli? Bien, pues antes que nada, me gustaría felicitarlo, porque todas las noches escucho su programa, soy un verdadero fan de su programa, y pues por fin entró la llamada, llevaba varios meses intentando, y por fin pudo entrar la llamada. Qué bueno, qué bueno, mi querido Eli, ya está, te digo que no hay tiempo que no se llegue, ni plazo que no se cumpla, más o menos por ahí va el asunto, y mira, ni tardo ni perezoso, mi querido Eli, ya estás acá con nosotros, cuéntanos una historia, Elías, qué pasó, amigo. La historia que yo les quiero contar, o algo que pasó en mi adolescencia, con mis amigos, en el patrón de aquí de Atlacomulco, pues hay como atrás un baldío, donde pues cuando eres chavo, pues vas a ir a tomar unas cervezas, y ya sabes, ¿no? Sí, mi amigo. Y ya como a eso de las ocho o nueve de la noche, este, pues ya sabes los amigos cómo son de Carrillo 2, y pues que vamos a meterlos al panteón. Perdón Eli, perdón que te interrumpa mi amigo, tienes el volumen fuerte en tu radio, lo percibo por el sonidito ese del carrito de los plátanos, que se oye, ¿verdad? Sí, le bajamos todo, todo mi querido Eli, si eres amable mi amigo. Listo. Ahora sí, seguimos, seguimos, adelante, por favor, sí. Y ya sabes que la puesta de ver quién se mete al panteón y todo eso. Sí. Y éramos cuatro amigos, entonces cuando entramos al panteón, nos brincamos por la parte de atrás, claro, en una de las primeras tumbas pudimos ver cómo salían dos bolas de fuego y hacían como movimientos circulares muy raros. Pues obviamente nosotros hasta el momento en que vimos eso hasta la borrachera se nos bajó y luego luego nos brincamos, de hecho un amigo hasta se quebró la mano al brincar de la base de la barda que da ese atrás. Entonces, pues más bien nosotros creemos, hicimos la suposición de que eran unas brujas. Brujas, por supuesto, sí, sí. Pero pues no sabremos, ¿no? Y es mucho amado aquí en la región de que pues hay brujas por ahí rotando. Ah, ya, ya, ya. Entonces. Los famosos aquelarres, ¿verdad? ¿André? Los famosos aquelarres, reunión de brujas. Sí, puede ser, porque, pues no sé, a nosotros nos impactó demasiado la verdad y, y no sé, como todos, como en una semana no pudimos dormir, claro, claro, pues en eso ya después pues se nos olvidó, ¿no? Pero, pero mucha gente no nos creía o no nos creía de que eso en realidad había pasado. Entonces, pues más que nada eso era lo que quería platicarle y pues felicitarlo por su programa. Hombre, mi querido Elías, gracias, amigo. Y pues da igual un saludo ahí a toda la banda de la Ruta 51, chido, gracias por, por siempre escuchar a ustedes del más allá. Claro, mi querido Elías, no sabes cómo te agradecemos, amigo, el que hayas participado con nosotros con este avistamiento de brujas en forma de bolas de fuego. Ya está. Gracias, mi querido Elías. Gracias, amigo. Bonita noche. Hasta luego, amigo. Siguiente historia de la noche, David Montiel Arteaga de Chimalhuacán, Estado de México. David, amigo, buenas noches. Buenas noches, Rubén. Es un placer escucharte y saber que sigue el programa. Claro, mi querido David. Yo estaba como loco de que decía las noches que ya no son iguales. Claro, ya no son iguales. No, no son iguales, ya no, y los encontré de casualidad. Eso, mi querido David, ahora nada más lo que falta que nos digas es cómo nos escuchas, por dónde nos estás escuchando, mi querido David. En el 1080 Radio Mexiquense. Ah, ok, 1080, sí, esta es la repetidora de Tultitlán, Estado de México, Chimalhuacán. ¿Y cómo se escucha la señal, mi querido David? Sí, un poquito de interferencia, pero sí, lo escucho bien. Ah, qué bueno, qué bueno, o sea, pasable. Yo pensé, lo que pasa que yo la escuché allá por el norte de la Ciudad de México y se oía muy bien, muy clarita la señal, se escuchaba bien, pero me dice David que no, no está muy común. Ha de ser por la construcción donde estoy. Ah, ya, pudiera ser eso. Si me muevo tantito, se puede cortar la señal. Ah, sí, 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 mejor así la dejamos, mi querido David. No me le mueva, por favor, al 1080 de AM. Cuéntanos su historia, amigo. Sí, bueno, cuando yo era pequeño, mi mamá tenía como amiga, una prima de la cantante Angélica María, y entonces, entre práctica, pues ya le dijo que si le podía ayudar a arreglar su departamento, hacer la limpieza, le dijo que sí. Ajá. Y ya le daba sus centavos y le regalaba muchas cosas. Mmm. Juguetes, ropa, cosas curiosas como Buda, cosas así. En aquel entonces de moda de los 70. Claro. Entonces, entre las cosas, porque me ha llegado con cajas. Sí, claro. Son chamacos a escolcar. Ajá. Y fue cuando llegó un títere de mano, Ajá. del personaje de Blancanieves, de Tom Tim. Tom Tim, sí, uno de los siete enanos. Sí, y yo me enamoré del muñeco, y eso fue a los cuatro años. Sí. Duré nueve años con el muñeco, y en la noche, yo sentí así como una araña, así claro que me acabe, pero así de diferente, como diferentes patitas o dedos. Ajá. Y un día que yo recuerdo que no he de haber estado muy cansado, desperté, y el muñequito, porque yo me dormía con él, lo ponía hacia el lado de mi cara en la armada, me estaba acariciando. Ajá. Me estaba acariciando con sus manitas. Ajá. ¿Te acariciaba la cara? Sí. La cabeza. No. El rostro. El rostro, el rostro, la cara. Entonces, pues yo cuando vi eso, busqué la mano, dije, ah, si es mi papá, o alguno de mis hermanos que está travieso, pero no, no era el muñequito, era mi títere. Eh, así duré con él nueve años. Ajá. Pero sí, y yo lo adoraba, pero empecé como a tenerle miedo. Claro, sí, sí. Porque se empezó a repetir eso todas las noches, pero era el cariño que el muñeco me tenía. Ajá. Un día, como sea un niño, veo un lugar, como patólogo, llevaba yo a mi muñeco, a un niño con síndrome de Down, que le llamó la atención mi muñeco, eso fue Juan Juan. Ajá. Ajá. Y yo creo que fue el temor, que sobrepasó al amor, y se lo regalé al niño, se lo dejé. Vaya. Y ahí se terminó la historia de con mi títere. Ajá. Duraste con él nueve años. Nueve años, sí. Y de así, de un de repente, dijiste, amigo, enfermito, que tiene el síndrome de Down, y le dice, te regalo mi títere, tú sabes que esto es parte de mi vida. No te importó, mi David. Sí, la verdad es que sentí como, la verdad yo, yo recuerdo el sentimiento como que fue más el miedo que el amor. Ajá. Ya. Porque era algo como que ellos rompen un, una ética, un código de, de manifestarse. Ok. Y, es que lleva, de que yo veía los ojos en la noche, y ellos estaban moviendo, acariciándome, acariciándome. Ajá. Entonces, en ese momento me salió así, yo creo, el miedo, el temor. Ajá. Se lo veía al niño, ya se lo dejé, me recuerdo que me di la vuelta, y ya, ya me olvidé de él. Ya. O recitro. Ahora, en no guardaste, no sentiste luto por tu títere. Sí, cómo no. Sentiste mucho su partida, mi querido amigo. Sí, no, y si le, bueno, hasta le lloré, yo siendo ya, ya tenía yo este, si duré nueve años, ya tenía yo como trece años. Ah, y eras un puberto, mi querido amigo. Yo lloraba, me arrepentía, quería ir a buscarlo, pero. No, ya no. Era más el miedo, Roberto. Sí, dijiste, no, no, prefiero deshacerme de él, no le voy a pasar el miedo al pequeñito, ¿verdad? Al que le regalé el títere, pero, eh, no supiste de este niño nada, mi querido amigo. ya no, Rubén. Ese fue el único encuentro que tuviste con él, ¿verdad? Bueno, muy interesante esta historia, a pesar de los pesares. Dijiste, algo se metió entre los otros. Incluso, hasta el día de hoy, yo hago este muñeco. Uh-huh. Yo me dedico, yo hago muñeco de ventrilo, fotite, de marioneta, escenografía, maquetas. Perfecto. Y en cuanto los termino, vengan por ellos. Hago de encargo, ¿no? Sí, sí, sí. Es que esta mañana, sí, esta mañana, pero casi no los conservo. Ajá. Oye, mi querida, ¿y cómo llevas al cabo esta, cómo llevas al cabo esta labor? ¿Cómo haces la cara? El cuerpo es lo de menos, pero la carita, ¿en qué te inspiras? Bueno, yo he leído mucho sobre el teatro guiñol. Sí. Y sus orígenes, y orígenes de Roma, Grecia, Italia, todo eso. Uh-huh. Entonces, este, utilizo la, la cartonería como principio. Ah, ya, ya. Que es el globo, lo infrando al tamaño, le hace el cuello, y luego ya, este, a base de aplicación de papel maché, que es papel remojado. Claro. Sí, sí. Le va uno formando la cara. Muy bien. Ya después elija uno, y ya hace el corte de la boca, en este caso, si es de ventriloco, y alacena adentro del sistema con bastón, que es uno como palo de escoba, y resorte y alambre. Perfecto. Esa es cuestión de este movimiento. Claro, claro. ¿Sabes por qué, mi querido David, se me está ocurriendo algo? Sí. Que nos hicieras dos personajes. Uno con la cara de Carmelita, y otro con la cara de Rubén. Claro, Rubén. Su títere, ¿verdad? Y ahí está el Rubén, mira, y aquí, bailando, danzando, y Carmelita, hablando, mandando saludos, dando a conocer los números. ¿Por qué no? Sí. La verdad que sí. Eso estaría muy bueno. Ya me vi. Ya me vi, yo también, así en un, no sé, un muñequito de él. Sí, ese. Te mandamos la foto. En un mes se los tengo. En un mes, como te digo, por el proceso, de pecado, lijado, pintado y todo, y se quema, en un mes se los tengo. Acuérdate. mi querido David. Y sí, yo tengo palabra. No, yo lo sé, mi querido amigo, porque por eso es... me van a hacer cosas muy difíciles. Ajá. Y dicen, no las vas a hacer, incluso me han mandado a hacer trabajos que me han dicho, oye, es que gente con experiencia, no, no, yo se lo hago, usted me está pagando, yo se lo hago. Soy profesional. Es que me han echado a perder material. No, 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 yo me encargo del material. Yo no, yo no. Yo trabajé para una televisora. Ah, ya, mira. No voy a decir cuál, ¿verdad? No. Ah, sí, dilo, 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 ¿cómo no? Ah, ya, sí, sí, Estuve tres años allá de escenógrafo. Ah, órale, perfecto. Y por eso les dije, que qué día me enseñaba, había un taller para aprender algo, y me dijeron, usted aquí venga a desarrollar lo que sabe, póngase a trabajar. Oh, qué grosero. Sí, porque dije, ay, qué padre, ya está aquí, a ver si me dan talleres. Claro. Porque yo aparte hago talla de madera, pintura pastel, óleo, dibujo, carbón, todo eso. Muy bien, perfecto, mi querido David. Ya está, ya lo apunté, ya lo dejé algo. Nos ponemos de acuerdo, mi David, por favor, porque me suena interesante la historia, ¿de acuerdo? Sí, estaría padrísimo. Nos ponemos de acuerdo, mi querido David, por lo pronto, pues muchas gracias por haber llamado. Esperamos nuestro títere. Nuestro títere. No te olvides de nosotros. Y ahí te vamos a pasar la foto, ¿eh? Sí. Ándale pues, gracias David. Buenas noches, amigo. Gracias, buenas noches, hasta luego, amigo. Vamos a la siguiente historia, Anel Sayón, de Coajimalpa, Ciudad de México. Buenas noches, Anel. Buenas noches, señor. Amiga, bienvenida, ¿cómo has estado? Muy bien, aquí. Eso, qué bueno, frío, ¿verdad? Allí en Coajimalpa. Sí, a veces muy frío. Es, amiga, amiga, te escuchamos, ¿qué nos vas a contar ahora? Bueno, mi relato es así, esto pasó ayer en Matías Romero, Oaxaca, en un pueblo de, en un rancho, pues allá en Oaxaca, ¿no? Muy bien, sí. Yo en ese tiempo era, bueno, tenía a mi esposo y estaba recién casada y nos habíamos ido hacia allá, pues a su, bueno, a las tierras de su familia, ¿no? Muy bien. Entonces, la otra noche estaba escuchando, este, un relato parecido a lo que me, a lo que me pasó, por eso me llamó la atención, Margar, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues sí, recuerdo que, bueno, en aquel, en aquel tiempo yo todavía tenía, cada chica, pues unos dieciocho años, yo creo. Ajá. Entonces, llegué, nos quedamos dormidos, pasó unos, como tres días después, de que yo anduve por ahí, por ese rancho, este, en una noche de esas, me, pues sí, pues como que soñé muy feo, pues, y ya en la mañana, que después, apare, bueno, aparecieron mis brazos así como, con moretones, como si alguien hubiera agarrado, ¿no? Cierto, Entonces ya, en la mañana, en esa mañana, pues empiezo a preguntar, me empiezan a preguntar, ¿qué te pasó? ¿Con quién te peleaste? O sea, ¿no? No, no sé, no, pues nada, no, pues la voy despertando, ¿no? No sé qué pasaría, ¿no? Ya después, ya entre, estaban cocinando, las señoras grandes, empiezan a murmurar, ya la visitó, la vino a ver, me quedé así, pero no dije nada, ¿no? Hasta la noche, ya le empiezo a preguntar a mi suegra, oye, oye, le digo, ¿por qué comentaron eso, o sobre qué? O sea, es que los moretones que trae, dice, te vino a visitar, yo creo, el brujo, dice, y luego ya me dice, bueno, en Nahualpa, que me entiendas, un pinque viejo, así dice, ¿no? Por acá, pues maldades, ¿no? Ya me quedé así, y el relato que estaba escuchando, era algo similar, quién sabe si se deberá eso, ¿crees? Mi querida amiga, bueno, hay lugares en donde, hay lugares donde es muy concurrida la presencia de los Nahuales, y posiblemente en Matías Romero, Oaxaca, donde me acabas, acabas de mencionar, acabas de contar la historia, es ahí donde se lleva al cabo esta historia, y definitivamente yo sí lo creo, anhel, ¿verdad? pues sí, sí, sí. O sea que es muy constante la presencia del Nahual, en cualquier momento te lo puedes encontrar, ¿no? Por medio de, transformado en diferentes animales. Sí, 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 por ejemplo, ese día yo recuerdo que sí soñaba muy feo, pero no sé qué soñaba, pues, que desperté en la madrugada varias veces, pero así con escalofrío y sudando, ¿no? pero como aquí el lugar es muy, pues cálido, pues dije, es normal, pero sí recuerdo que yo en ese tiempo, y estaba embarazada, creo que una de mis niñas en ese tiempo, entonces ya, sí recuerdo, pues, que sí soñaba feo, estaba soñando feo, no sé qué soñaba, pero pues sí, algo muy feo. Algo feo, no era nada recomendable, nada del que pudiéramos pensar, ¿a qué lindo sueño tuve esta noche? No, todo lo contrario, mi querida Anel. Sí le digo, y los brazos, pues los traía moreteados, como que ayer no hubiera haber agarrado, pues, te veían las manos, los dedos, pues apretando, ¿no? Obviamente, mi querida amiga, tú no viste nada, es más, ni sentiste, exacto, ¿verdad? Porque estabas profundamente dormida, como si algo, como si algo, o alguien te hubiera puesto, hubiera puesto cloroformo en tu café, y no te percataste de lo que sucedía, sino que al despertar, te diste cuenta de los moretones en tus brazos. Así es. Así es, mi querida amiga, sí, así pasa con estas cosas, la presencia de un ser que tuviste en la madrugada de ese día. Sí, ya tiene muchos años. Qué bueno. Y ahí tengo otras historias. Claro, claro. Me puedo marcar, igual con mis niñas nos han pasado varias cosas, luego salimos de campamento, pues, ¿no? Así. Ay, 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 esas historias del campo son buenísimas, ¿sí? Sí, ya te estarás comunicando con nosotras, con nosotros, amiga. Claro, sí, sí. Muchas gracias, Anel, pasa bonita noche, amiga. Igualmente. Ándele, pues, hasta luego. Tenemos otra llamada, queridos amigos, vamos a invitarnos a que escuchen esta historia, es Gadiel Reyes, de Lerma. Buenas noches, Gadiel. Hola, buenas noches. Amigo, bienvenido, bienvenido a tu casa, historias del más allá. ¿Alguna historia? Estás hablando de Lerma, aquí cerquita, Lerma, Estado de México. Sí, es correcto, estoy hablando aquí de Lerma, de mi trabajo, pero en realidad, bueno, yo soy del Estado de México. Ah, muy bien, muy bien, mi querido Gadiel, ¿y a qué te dedicas? ¿En qué trabajas, amigo? Estoy custodio. Custodio, bien, y en este momento estás trabajando, amigo. Sí. Estamos haciendo un poquitito más llevadera la noche, ¿verdad? Sí, exacto. De hecho, me costó un montón encontrar esa estación, pero ya. Pero ya diste, ¿verdad? Mi amigo, me informan que está un poquito fuerte el volumen de tu radio, ¿lo tienes fuerte, tu radio? A ver, ¿ya? Sí, ¿le podemos bajar todo? Todo, todo, todo. Ahí está. Ahí está, bienvenido, mi querido amigo, bienvenido. Pues cuéntanos una historia, Gadiel, por favor. Sí, mira, este, te comento, esto tiene más o menos como, este, ¿qué le gusta? Como, aproximadamente unos cuatro años, más o menos. Ajá. Sí, amigos. Tiene unos cuatro años, más o menos. Sí. Estaba trabajando en una empresa de seguridad allá por Teposplan. Bien. Muy conocida. Ajá. Este, bueno, la cosa es que, este, me pusieron de compañero con, con un, este, con un, un, bueno, otro compañero, valga la redundancia. Sí. Este, para sacar viajes, ¿no? Pues, la cosa es que, pues al principio yo me llevaba muy bien con este chavo, este, de apellida es Mendiola. Ajá. me llevaba muy bien con él y todo, pero, este, después de, después de un tiempo, no sé qué era lo que sucedía, ¿no? Con, con él, porque, este, o sea, los compañeros me decían que, que este chavo, o sea, este, eh, frente a mí, o sea, hablaba muy bien, ay, que, este, nos llevábamos muy bien y todo, pero, o sea, cuando no estaba yo, este, se dedicaba como que a, a tirarme con todo, ¿no? Entonces, este, este chavo, eh, se dedica a lo que es la, la santería. Ajá. Este, y bueno, la cosa es que, este, un tiempo, bueno, el tiempo que estuve con él, este, así en, en la misma unidad, este, sucedían cosas así, medio extrañas, ¿no? Cuando nos tocaba limpiar el carro, ajá. Este, en, en la parte de, bueno, yo voy en el lado del copiloto, en la parte de atrás de, de empleado, este, cuando, cuando nos tocaba limpiar tapetes o así, se, se marcaban así como si fueran dos huellas, de, de unos pies, pues, de unos pies así como, como si se hubiera bajado alguien, en el lodo, y se hubiera subido, así con los pies sucios, ¿no? Ajá. Este, los pies descalzos. Y, pues, o sea, se me hacía un tanto raro, porque nadie, o sea, solamente estábamos él y yo todo el tiempo en ese carro, y en, en ningún momento se, subía alguien más atrás de mí, ¿no? Entonces, este, tenía el, este chavo tenía este, tenía dos, dos collares, este, en el retrovisor. Él, él, él adoraba a Ogún. Sí. Bueno, la cosa es que un par de veces me dijo, no los toques, que no sé qué, no, pues, obviamente, pues, por respeto, pues, no se toca, ¿no? Claro. y, este, la cosa es que una vez, pues, por equivocación, o más bien, no fue equivocación, sino que fue, pues, un simple roce, porque estábamos limpiando esta roca, este, los, los llegué a tocar, O sea, después sin querer, y se enojó, o sea, se puso como loco. De ese entonces, bueno, de ahí en adelante, este, empezó como, como que a, a, a decirme que, que ya no iba, que ya no me iba a ir bien, que porque ya me había llevado yo todas, las malas libras de su, de su collar, y no sé qué. La cosa es que, de ese tiempo en adelante, él y yo platicando en el carro, o sea, los dos, a mediodía, los dos platicando con los asientos reclinados, este, yo sentía como, como se me, como se me subía el muerto, por así decirlo, ¿no? Sí. Es la expresión que utiliza. Sí. Se me subía el muerto, ¿no? Entonces, o sea, yo platicando con él, y de repente entraba yo en un, en un momento en el que me paralizaba por completo, y no podía yo ni siquiera hablar, y lo único que hacía era, era reírse de mí, ¿no? O sea, reía, pero, pero era una risa burlona, ¿no? O sea, de, ¿qué? ¿Qué te pasó, ¿no? Y yo así de, ayúdame. Entonces, de ese tiempo a la fecha, eh, pues ahora sí, cuando yo llego a la, a la casa de ustedes. Gracias. Eh, pues, todo el tiempo, cada noche, cada noche consecutivo, eh, se me, se me sube el muerto. Uh-huh. Y, que, y esto es un poco raro, porque cuando yo estoy aquí en mi trabajo, uh-huh. Eh, intento dormir en las noches o así, uh-huh. Y no, no me sucede nada, pero cuando estoy en, en mi casa, este, sí, o sea, simplemente yo al, al, al acostarme con mi esposa, yo ni siquiera estoy dormido. Uh-huh. Y este, y se me sube el muerto, ¿no? Entonces, este, varias, varias ocasiones me, me llevó a hablar mis, bueno, fueron dos ocasiones en las que me habló mi esposa en la madrugada, bien espantada. Uh-huh. Ya eso tiene tiempo, este, que, me dijo, oye, no sé si lo soñé, no sé si, si fue de verdad, pero, vi como una sombra, este, intentaba, pues, eh, abusarme, ¿no? Abusar de mí. Entonces, este, pues ya resulta que, ella también igual varias veces me, 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 me contó que cuando no estaba yo, ella sentía como, como la cama se sumía de, de mi lado, ¿no? Uh-huh. Ok, perfecto, ahí estás, mi querido Gadiel. Lo que pasa que tenemos un, un pequeño problema, usted se ha dado cuenta de que hay un zumbido por ahí, lo vamos a cambiar de línea, y vamos a llamarle de nuevo a Gadiel, para que termine su historia, en esta, muy interesante, la famosa subida del, del huerto que se repete, se reporte mucho. Gadiel, ¿estás ahí, amigo? Sí, claro. Ah, perfecto, seguimos, seguimos, por favor. perdón, adelante. ¿Qué me quedé? A ver. Bueno. Tú, 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 tú lo estás contando. Ajá. Bueno, la cosa es que cuando mi esposa, este, me marcaba a veces por teléfono, en la, en la noche, le digo que, este, de repente me decía que también sentía como, como se, se sumía a la cama de mi lado, donde yo me acuesto. Sí. Este, como si alguien estuviera ahí. Claro, al lado. Entonces, este, tengo unos conocidos, yo cuando salgo de trabajar de, de aquí de, pues ahora sí que en lo que estoy ahorita, ajá. Yo, yo mis días de descanso los ocupo para, para, este, vender suplementos alimenticios. Ajá, muy bien. Tengo unos conocidos ahí que, este, son tatas. Ajá. Ajá. Ellos se dedican a lo que es Palomayombe. Palomayombe, efectivamente. Y, este, me llevo muy bien con ellos. Y, este, bueno, la, la pareja, en un momento les platicé todo esto. Ajá. Y me dijeron ellos que tal vez, este, cuando yo me acuesto, ahora sí, a, a un lado de mi esposa, Ajá. Es como si, como si ese, esa cosa, no sé qué sea, un muerto, no lo sé, este, como si me estuviera reclamando este lugar, como si él ya estuviera tratando de, de adueñarse de, de ese lugar, ¿no? Entonces, este, pues, te digo, estos, estos señores que yo conozco, eh, me dijeron que, que pudo, que pudo haber sido eso, que, que tal vez este chavo con el que yo trabajaba antes, este, me pudo haber, este, encomendado a uno de sus muertos. Mmm. ¿Te imaginas, mi querido amigo, que sea cierto? Entonces, como que la cosa, está como para, para pensarle, ¿no? ¿Qué podrá pasar después de esto? Pues sí, porque, o sea, no soy muy, muy apegado a eso de, una limpia, o, o, ¿sabes qué? Vamos a ir a, a curar tu casa, o así, ¿no? Como me han dicho, estos, estos amigos. Pero, o sea, yo creo mucho en Dios, siempre, o sea, todas las noches cuando yo descanso, cuando yo estoy en, en la casa de ustedes, este, yo, pues ahora sí que antes de dormirme, este, trato así como de hacer oración. Qué bueno, qué bueno. Pero, pues, ahora sí que, este, pues solamente Dios sabrá cuando, en qué momento se retirará todo esto, ¿no? Porque la verdad es que llega, llega un momento en el que es frustrante, ¿no? En el que yo ya ni siquiera, casi, casi ni siquiera me quiero acostar en mi cama, porque, porque yo sé lo que me va a pasar, ¿no? O sea que, en ese tipo de cosas, mi querido amigo, uno nunca sabe, ¿eh? Qué es lo que pueda pasar. No se sabe qué es lo que pueda pasar, mejor, pues tratar de, no sé si hemos, equivocado, nos hemos salido un poquitito del camino, recapacitar, e irnos por el camino, recto, pues para que no vuelvan a suceder estas cosas. Ajá. ¿Cómo ves, mi querido amigo? Sí, porque sí, porque están... Además de que es muy difícil llevar una relación de ese tipo, ¿eh? Es muy difícil llevar esta relación, este tipo de vida, cuando sabe que hay alguien, o algún invitado, que no fue invitado. Sí, exacto, de hecho, en algún momento, les llegué a platicar a estos amigos, que, una vez que yo llegué de trabajar, yo en ese tiempo estaba yo todavía trabajando, igual en la ciudad, pero foráneo, yo viajaba mucho tifón, entonces, este, en un descanso que yo llegué a la casa, este, ya nos disponíamos para dormir y todo, y se escucharon así como si hubieran tocado la puerta, se escucharon tres golpes así, pum, pum, y pregunté ¿quién? Nadie contestó, me levanté, abrí la puerta, y no había nadie, y yo sé, yo esto se los platicé a estos amigos, y lo que me dijo, este, el, el, el amigo me dijo, híjole, es que la regaste cuando hiciste eso, ¿por qué? Nunca lo hagas, porque cuando tocan tu puerta tres veces, bueno, él me lo explicó así, cuando tocan tu puerta tres veces, sí, este, y no hay nadie, y no contesta nadie, pues obviamente cuando abres la puerta, lo estás, lo estás invitando a pasar, ¿no? Le estás abriendo la puerta a tu casa, a eso que entró, entonces ahora para que salga, está un poco, un poco cañón. Hay que trabajar, ¿verdad? Hay que hacer unos rituales, ceremonias, para que esto vaya saliendo, de la vida de uno. Ajá. Entonces, mi querido amigo, pues platica con él, que te ayude, ¿verdad? Para que, pues tú no pediste, estar en esta situación, pero desafortunadamente, te viste involucrado, de alguna forma. Sí, desgraciadamente, pues no sé qué haya sido el, 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 lo que, lo que dio hincapié a acceder a esto, ¿no? Y bueno, todo fue desde, desde este, chavo, mendiola. Muy bien. Mi querido Gadiel, hemos escuchado tu historia, muchas gracias, por habernos llamado, y sigue por favor, el curso de esta historia, ¿eh? Ok, perfecto, muchas gracias, hasta luego, que tengan bonita noche, y. Buenas noches. Un saludo, un saludo a mis compañeros, que me están escuchando. Claro que sí, mi querido amigo, cuídese mucho, seguimos por aquí, en Historias del Más Allá, ¿eh? Gracias. Gracias, buenas noches. Vamos ahora con León, él está en Cuauhtitlán, está con nosotros, buenas noches, León. Buenas noches. Amigo, bienvenido a tu casa. Gracias. Cuéntanos una historia, León. Bueno, este, la historia, este, se remonta afuera de, de México, es en el, en el estado, en el bello estado de Chiapas. Muy bien. Donde tengo parientes. Ajá. Y allá siempre, hay una creencia, este, bueno, aunque no vamos a entrar en temas de religión, pero, en la, en especial en la capital, y en el pueblo de donde, donde mi familia veneran a un santo, que se llama San Pascual Bailón. Muy bien. Que, ahí, hay gente del pueblo que le tiene mucha fe. Sí. Pero según, usted cuenta la historia que, en las, que, las noches al mismo santo le tienen miedo. Ajá. Porque, resulta que anda en una carreta, que, dicen que hay una carreta en las noches que anda vagando, Ajá. Por las calles del, del pueblo, por la carretera. Ajá. Y, todos le temen porque, dicen que es la muerte que va ahí. Le llaman, la carreta de San Pascual. Ajá. Y, y mis parientes del pueblo, vivieron un caso así, de que, forma un pueblo cercano a donde ellos viven. Ajá. parece que vieron, o sea, oyeron un ruido y, como así, como cabalgatas o algo así. Ajá. Ajá. Y al poco rato, creo que, como que se llenó una nube de humo, no sé. Ajá. Ya cuando se fue dispersando el humo, fueron viendo que era una carreta, y que era, esa era la, la llamada carreta de San Pascual, que es la misma, que es la misma muerte. Sí. No sé, una calavera, la muerte en personas, no se puede decir. Sí, de hecho, augura, ¿no? Sí. Augura, o bien, avisa la muerte de alguien. Sí, exactamente. Entonces, este, vieron eso, y al momento de hacer, pues lógico, que les dio miedo, y tuvieron que ponerse en oración, se pusieron a rezar, todo lo necesario. Además. Lo que iba pasando. Ajá. Y pasó, y después ya no vieron nada, y se fue, y como quien dice, pues se salvaron. Vaya, no hubo deceso alguno. Este, a eso de ahorita, que ahí, de su parte de ellos, claro que no, porque, y se salvaron, o sea, no les pasó nada, ni, bueno, era en la madrugada, pues ya no había mucha gente. Sí, pero, y pasó el momento, se fueron creo del lugar, y al otro día, se enteraron que al amanecer, de ese día, de ese mismo día, amaneció muerto, un señor en un pueblo cercano. Mmm. O sea, como que andaba cazando la, la carreta, no sé, y tuvieron que, desde luego, como decía yo, y lo hacen ya todos, hacer oración, para que, para orar, para que el alma que se vaya a llevar, no sea la de uno, la nuestra. Pero ya la había librado, mi querido León. Sí. Y insistió, se vamos a cazar, la carreta, y pues no, 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 con estas cosas, no hay que meterse a mí. Muy interesante. Sinceramente, pues no, no creo en esas cosas, y, y los de los, nunca, hasta el momento, nunca he, he vivido experiencias así, pero, que bueno, este, León, yo no, no creo en esas cosas, pero sí, tampoco voy a negar, que sí, a veces puedo sentir un poco de, de miedo. De miedo. Yo no reto a la muerte, tampoco. Claro. Aunque a veces, pues, aunque eso ya es una metáfora, de que ya cuando, en el amor, la vida no tiene sentido, eso ya es metáfora. Solamente, en eso, digo, no, pues ya, la vida se fue en este caso. Claro. Dependiendo del asunto que sea. Depende, mi amigo, de la forma en que se, eh, ocurra todo esto. En lo que se manifieste. Muy bien, León. Sí. Entonces, y tengo, como por último digo, y repito que en Chiapas, esa es la, la creencia que, que tiene la gente, que tiene la gente de ahí, y algunas otras historias también, pero creo que es la, esa es la más popular, en lo que es el estado de Chiapas, y la zona conurbana, cercana a los altos. Y que es la famosa carreta de San Pascual, Bailón. Sí. ¿Verdad? Que augura la muerte de alguien. Que augura o anuncia la muerte de alguien, o como de que va a haber una muerte, o se va a llevar un alma. Sí. Y una persona va, va a acabar muerta después. Perfecto. Ese es el. Mi querido León, cuídense mucho, mi amigo, muchas gracias por haber llamado. No sé si sea mucha molestia, pero espero, no sé, volver a compartirles. Por supuesto. No son muchas, pero algunas que, que, que tengo así, por ocurrencia, o que, o que, de las que me había sabido, o de, de las que poco se fue eso, o de que, que he ido a escuchar un poquito. Es tu casa, mi querido amigo, y te puedes reportar cuantas veces quieras. Gracias Rubén, espero, este, volver a hablarles. Gracias. Un momento más, y saludos al autor, y felicitaciones por el programa, que ya cumplió una semana. Claro que sí, mi querido León. Gracias. Vamos en la tercera semana. Culminamos la tercera semana, hoy. Ya nos vamos, amigo. Gracias León, buenas noches, amigos, corte. Esto es, historias del más allá. Tenemos ya la siguiente historia de esta noche, Adolfo Galvez de Toluca, Estado de México. Adolfo, ¿cómo te encuentras, amigo? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿No lo oigo? Sí, buenas noches. Gracias, Adolfo. Un poquito más fuerte en la voz, por favor, amigo, si eres amable, para escucharte. Ya me fijan ahora. Adelante, por favor. Mira, para toda la gente que nos está escuchando, toda la gente por allá del día, nos está y para el marco, y cosas a nivel, todo lo hay, de Toluca, y hasta los cinco continentes de los que nos trae a través de la radio, voy a contar una historia un poquito cortita, para que le demos la oportunidad a la gente que está comunicando con ustedes a través de la radio. Yo hace mucho tiempo acostumbraba a viajar con mi compadre Mario, por acá por el sur del estado de México, en un lugar que se llama Pachuquilla, allá se siembran los limones, y bueno, los limones tienen mucho jugo, son diferentes a los que son de Michoacán, y los que son de allá de Veracruz. Ese limón está muy jugoso, por eso, íbamos mucho a traer limones allá, traíamos el coche, con un total de limones, íbamos para la ciudad Toluca, con destino por allá para la moderna de la Cruz, íbamos nosotros sobre la calzada del Pacífico, con el carro y los limones, ya por ahí donde está el puente que entra San Cristóbal Tecoli, encontramos un niño, un pequeño bebé, un cuero alto, desnudo, de aproximadamente como dos años más o menos, nos pidió que le caramos un ray, nosotros íbamos, nos subimos ahí, nos pidió que le caramos un ray, hacia la glorita de la ciudad, que le murió ahí de Capultica, entonces se subió, y estaba encuadradito, ¿no? Siguieron con nosotros hasta ahí, y no llevamos camiseta ni nada para regalar, nos dijo, me dejan aquí en la glorieta, entonces, se nos hizo raro, que le caramos un ray hasta ahí, le preguntamos por si mamá y su papá, y dice, yo no tengo mamá ni tengo papá, pero gracias por el ray, como está haciendo calor ahorita, no uso ropa, nos dejamos ahí, hay un restaurante que vende en este taxi que se llama Las Palmas, en la glorieta de Capultica, ese día, no tenía agua ahí en el fuente, y seguimos nuestro recorrido, ya rumbo a la Moderna de la Cruz, ya cuando se dimos vuelta ahí en Lázaro Cárdenas, para dar la vuelta a donde hay un panteón, que está por ahí en esa colonia, aproximadamente, íbamos tranquilos, de repente un carro que brinca arriba de nosotros, casi nos mata ahí, con varios carros ahí, nosotros nos salvamos la vida en ese crucecito, más adelante encontramos el niño otra vez, ya estaba subido ahí en el sillón de nosotros, y nos dijo, que salvé la vida por haberme quedado un rayo, no se olviden que ustedes un día van a ser muy ricos, así nos dijo a nosotros, entonces, ya asustados, Mario se fue al Estristo Federal, yo me fui a Michoacán, y nos quedó de recuerdo esa historia que está ahí, después nos enteramos que las personas que no le quieren meter en raya al BDS, que se les presenta por allí en el volante, y terminan matándose ahí sobre la calzada del Pacífico, que salen de la carretera, aunque hayan cruzado montes y montañas, y por ahí se hayan salvado en esta carretera, ha sucedido que este pequeño bebé es un fantasmita que vaga por ahí por esa calzada del Pacífico, y la gente que le tiene cariño le salva la vida, hasta otra gente que quizás se porta mal con ellos, por ahí se les llevan el camino, y desde ahí me ha pasado una cosa muy rara, he visitado algunos negocios de verdurerías donde tengo algunos amigos, y a veces me dicen, no hemos vendido, por favor no te llegues a recortar las cajas, yo voy a levantar las cajas de ahí de ese lugar, ya levantarme casi saltando una caja, siempre me encuentro pacas de dinero, y la persona que las recoge, se echa a correr en el taxi, y a Dios dice, no sé qué ha estado pasando con eso, pero recuerdo que ese bebé nos dijo que íbamos a ser muy ricos, y después cuando voy caminando allí, encuentro dinero tirado, pero a tres o cuatro minutos me lo quita la gente, el almano se quedó ahí como sin poderme mover, y recuerdo a ese pequeño bebé, que sepa que se ha pasado en este transcurso, y así donde ando, a veces ando caminando por el monte, por Donato Guerreo, por Candeloro, igual allí encuentro dinero, pero ha salido rápidamente, y se lo lleva ahí, y me quedo con ti móvil, y poderme después, de mover, son recuerdos de un pequeño pantomita, que me dejó en el camino, se los comento para que la gente, se entretenga, se divierta, y no le teman la muerte, la muerte no hace daño, la gente simplemente pasa otro, como una tercera dimensión, y listo, pero muchas gracias a la radio, por ahí que están escuchando, les alegramos un poquito, realmente con este comentario, y bueno, su amigo Adolfo, que le da las gracias a la radio, y a la gente que nos está escuchando, y que a todos los que se comuniquen, comuníquense acá, cuente sus historias, para entretenernos un rato, ahí en la radio, y olvidarnos del estrés, de los vices, de las drogas, bien escuchando, la radio, la izquierda. Perfecto, mi querido amigo, muchísimas gracias, por haber llamado, Adolfo Galvez, de Toluca, buenas noches Adolfo, hasta luego amigo, Luis Antonio, de Aguas Calientes, está con nosotros, querido Luis Antonio, aquí contigo, vamos a terminar el programa, querido amigo, claro que sí, que nos cuentas, que nos platicas, bueno, mi historia, bueno, lo que me pasó, no fue aquí en Aguas Calientes, fue en un poblado, de aquí del estado de Zacatecas, lo que pasa es que, un amigo mío, que era de ahí, de ese poblado, este, tenía ahí, bueno, era como un ranchito, y allá vive toda su familia, y me invitó a pasar el fin de semana, ya con ellos, y si me dijo, oye, que vamos el fin de semana para allá, digo, bueno, dale pues, y resulta que cuando estábamos ya, pues ya, estaba todo, ya estábamos acostados, y de repente, en la azotea, del cuarto donde estábamos, se empieza a escuchar, como que tumban botes, como que patean botes, pues ladrillos, como que jalan palos, y se empezaron a escuchar muchos ruidos, entonces, yo le decía a este chavo, oye, le digo, alguien anda en la azotea, porque pues ves, y oyen ruidos, como que él ya sabía, que pasaban cosas raras por ahí, porque me dice este chavo, me dice, si, no hagas caso, duérmete, pero era tanto el ruido, que se escuchaba en la azotea, que la verdad, pues no podía yo dormir, y se oía que seguían pateando botes, y que seguían moviendo ladrillos, y arrastrando palos, pero se oía que, que eran palos gruesos, o sea, como troncos, como que arrastraban troncos, por toda la azotea, y yo le insistí a este chavo, le digo, oye, le digo, si oyen, y él, si, no hagas caso, duérmete, y duérmete, bueno, pues, aunque se escuchaba ese montón de ruidos, dije, bueno, me voy a dormir, la cama donde yo estaba acostado, estaba cerca de la ventana, y en un momento, se escuchó un gruñido, en la parte de afuera, por afuera de la ventana, se escuchó un gruñido, entonces, pues, fue tan fuerte el gruñido, que si me levanté, y le dije, hoy, si anda alguien allá afuera, porque ya está gruñendo el perro, y este chavo me dice, sí, ¿cuál perro? Si ni nosotros no tenemos perro, y fue cuando dije, sí es cierto, no tienen perro, pero también en el momento que me dijo eso, me dice, pero si quieres asómate, a ver qué ves, en cuanto me dijo eso, sentí que todo el cuerpo se me enchinó, se me enchinó, se me enchinó, se me enchinó, dije, no, no me asomo, no me asomo, y pues ya me quedé ahí, no pude dormir, al siguiente día, en la mañana, él le dice, estábamos desayunando, y él le dice a su mamá, dice, ¿ya le dijiste a mi mamá lo que te pasó ayer? Le digo, no, y me dice a su mamá, dice, ¿qué te pasó? Ya le escuché todo lo que había pasado en la noche anterior, y me dice la mamá de él, dice, mira, te voy a decir una cosa, dice, lo que pasa es de que mi suegra, se dedica a hacer, trabajos negros, dice, mi suegra se dedica a hacer trabajos negros, dice, ahora, mi suegra, fíjate, ya es una anciana como de ochenta y tantos años, ya no puede caminar, vive en otro poblado que está como a veinte kilómetros de aquí, dice, pero muchas vecinas me han dicho en las noches, que la ven caminando aquí alrededor de mi casa, entonces, como que me quedé, yo dije, bueno, ¿y cómo le hace la anciana, pues, para venir hasta acá y caminar, si se supone que ya no puede caminar? De rato, este, como había una parcela cerca, atrás de la casa, dije, a ver, me voy a ir a la parcela de allá, a ver si alcanzo a ver el techo, la azotea de la casa, porque como era a dos hojas, dije, bueno, pues, igual se alcanza a ver, dije, si había, si estaban pateando botes, y moviendo troncos, pues, voy a ver, y ya me retiré a una de cierta distancia, donde yo alcanzaba a ver muy bien la azotea de la casa, y la azotea limpia, no había nada, no había troncos, no había botes, no había ladrillos, no había nada, entonces dije, bueno, y todos esos ruidos, ¿de dónde venían, pues? Claro, claro, ¿quién los producía, no? ¿Quién los hacía? Sí, sí, así es, y eso fue lo que, lo que me pasó, bueno, todavía fui como en otras dos ocasiones más, y me volvieron a pasar cosas diferentes, pero igual ya no hay tiempo de, estoy de, de contarlas, pero, ¿qué te parece la próxima semana? Sí, claro que sí. ¿Verdad, mi querido amigo? Claro que sí, te vamos a estar esperando, porque sé que tienes muchas, muchas, muchas historias. Sí, ¿verdad? Sí, eso sí. Qué bueno, qué bueno, mi querido amigo, pues muchas gracias, Luis Antonio de Aguascalientes, por haberse reportado con nosotros, ya en la recta final del programa, ¿eh? Sí, hoy, una más, quería hacer una, una observación. Dime, mi amigo. Ahorita que estaban, bueno, cuando hacían el reportaje de los panteones más tenebrosos, aquí, en el municipio de Pabellón, hay un panteón también, algo tenebroso, que se llama el panteón de los pobres. 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 Incluso, incluso pueden, este, en Aguas, en YouTube, pueden ver a un reportaje que se hizo sobre ese panteón. Así le ponen, panteón de los pobres, en Aguascalientes, y aparece el reportaje, y cuando están haciendo ese reportaje, se oye que relinchan caballos. Vamos a buscarlo, mi querido amigo. Gracias por el aporte, y gracias por la llamada, ¿eh? Ok. Buenas noches, Luis Antonio. Buenas noches. Hasta luego, amigo, gracias.